Hola gente morriña, el impactante proyecto que une a Lali Expósito y Tienes Tu Es Él. Lali Expósito y Tienes Tu Es Él fueron convocadas para ser parte de un ambicioso proyecto y la noticia generó una revolución entre sus fans. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Siempre se habla de una supuesta enemistad entre Lali Expósito y Tienes Tu Es Él, sin embargo ellas se encargaron de desmentir esa versión. Las dos son talentosas y tienen una enorme llegada al público joven. Para alegría de sus fans, la ex chica Disney y la ex Cassie Ángeles trabajarán juntas por primera vez, serán parte de una ficción en una entrevista con MTV, la hija de Alejandro Stu Es Él confirmó que pronto comenzarán las grabaciones. Según Internet Movie Database, Tien y Lali estarán como estelares de una miniserie que se llamará De Tonta Ni Un Pelo. Este ambicioso proyecto con dos estrellas del pop promete ser un verdadero éxito. El rodaje comenzaría en mayo y las locaciones serán los Estados Unidos y México. Paola Michelle, Diana Bobbio y Cassandra Sánchez Navarro completan el elenco de esta ficción que llegará a las plataformas en los próximos meses.